Que rica historia de amor, ha despedido un corazón Que riza y enzorca, que riqueza se encuentra Aunque vea que sus historias se ruega No es tu vida, ni paz, sin tener que controlar Amar a tu ser, lo que es 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 lo que está Que rica historia de amor, ha despedido un corazón Que rica historia de amor, ha despedido un corazón Que rica historia de amor, ha despedido un corazón